Atención, este video está basado en los hechos reales, si sos de esas personas que les aterran los cuentos de terror, favor de no seguir mirando el video. 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 Nací en el año 1997, con poderes sobrenaturales algo que otra persona no va a tener nunca, descubrí mis poderes cuando tenía 4 años y había prendido. Fuego mi casa accidentalmente mis padres y mi medio hermano estaban adentro no pude salvarlos porque estaba tan asustado con lo que había pasado que me fui corriendo de allí, un hombre Paul Bearer vio lo que había pasado y fue tras de mi y me dijo no tengas miedo tienes que ser fuerte y enfrentar tus problemas. Temores. Si no ellos te dominaran, él me adoptó y me llamó fenómeno. Varios años después una vez ya llamado como Undertaker mi padrastro Paul Bearer me estaba amenazando adelante de todo el mundo en que iba a contar mi gran secreto y yo lo atemorice para que hablara y lo que me dijo me dejó confundido y en estado de alerta, él me dijo con voz de asustado. Tu medio hermano Kane está vivo Undertaker, tu medio hermano Kane está por venir. Semanas después estaba en una pelea, estaba ganando y de la nada se empieza a escuchar una canción infernal y hubo explosiones y ahí apareció mi hermano. Kane junto a mi padrastro Paul, yo no lo podía creer, Kane se dirigió hacia donde estaba yo y hace explotar el ring, eso me hizo pensar que él también. Descubrió sus poderes sobrenaturales, ahí le decían la gran maquina roja ya que tiene un físico más grande que el mío y más altura, más o menos mide un metro. 94 y yo un metro 92, en fin Kane intervino la pelea y me hizo perder. Durante varios años nos la pasamos peleándonos entre nosotros y atacando a nuestros enemigos y la gente empezó a llamarnos los hermanos de la destrucción. Ya que nos alimentamos de las almas de los hombres temerosos, y que tenemos una pasión colectiva e infringir dolor en los demás, no te atrevas a enfrentarnos ya que nosotros somos hermanos, somos enemigos mutuos y somos destrucción, nuestras fuerzas se extienden como una gran plaga. Por toda la tierra, cada zona azul en el planeta va a sentir nuestra ira. Yo Undertaker fui criado en las oscuras tumbas y mi hermano Kane, en las profundidades del infierno, así que pídele a tu dios en que nunca te tengas que topar con nosotros porque, descansarás en paz.